¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal CAMBALH3. Yo soy Álvaro y hoy estoy aquí para celebrar el primer aniversario de un vídeo que os hice de las ventajas y desventajas de cambiar una vitrocerámica por una placa de inducción. Muchos de vosotros tal vez no sepáis de qué os estoy hablando y otros muchos seguramente que sabéis de qué os estoy hablando porque ya habéis visto el vídeo y me habéis mandado muchos comentarios. Para los que no sepáis de qué os estoy hablando veréis. Aquí abajo en la descripción del vídeo y al final del vídeo os voy a dejar unos enlaces que pinchando os llevarán a ese vídeo que hicimos justamente hace un año, en el 2014, a finales de julio de 2014. Ahora estamos a finales de julio de 2015 para poneros un poquito en situación. Bueno pues como os digo hace un año decidí cambiar mi placa vitrocerámica por una placa de inducción y al hacerlo hice un vídeo en el cual os hablaba de las ventajas y desventajas que conllevaba ese cambio de una vitrocerámica por una placa de inducción. Recordar que una vitrocerámica funciona de la siguiente manera. Una vitrocerámica admite cualquier tipo de recipiente metálico o de cristal, quien sean cacerolas, sartenes, etcétera. Porque la manera en que funciona es a través de una resistencia que calienta el cristal de la vitrocerámica y así mismo el recipiente que pongamos encima. Por lo contrario, la placa de inducción lo que hace es crear campos magnéticos por medio de una bobina eléctrica, que lo que hace es únicamente calentar un tipo de material más bien de hierro, que ahora os diré un truquillo que ya os dije hace un año. Bueno, pues lo que hace es calentar un tipo de material exclusivo que está más bien fabricado en hierro y de esta manera ahorramos energía y economizamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el calor de la inducción lo transmite directamente a la base de ese recipiente que utilizamos para cocinar. Digamos que es una bobina que lo que hace es, mira, aquí tengo un cazo, lo que hace es detecta el campo magnético de la cacerola, sartenes o el recipiente que pongamos y calienta únicamente lo que es la base. De esa manera lo que hace es ahorrar energía y economizar, porque por lo contrario la vitrocerámica lo que hace es calentar la base, o sea, lo que es el cristal, y a través del cristal calienta el recipiente y luego la comida, ¿no? Y por eso gasta más una vitrocerámica que una placa de inducción. En resumidas cuentas es así. Muchos de vosotros me habéis preguntado a través de cientos y cientos y cientos de comentarios que si yo veía, digamos, la diferencia o si veía yo ahorrar dinero en cuanto, si notaba yo, si se ahorraba dinero en cuanto a una placa vitrocerámica o una placa de inducción. La verdad es que no he sabido contestaros a esa pregunta porque realmente esto es una casa y como comprenderéis en una casa pues hay muchos focos de luz, muchos electrodomésticos, calefacciones. Entonces, yo a la hora de comprobar una factura cuando tenía la placa vitrocerámica y una factura desde que tengo la placa de inducción, pues realmente tampoco es que haya notado una diferencia así como para deciros ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Cuánto se ahorra con una placa de inducción! ¡Bum! ¡Claro que sí! No puedo engañaros porque realmente, concretamente, este verano es del 2015 y todos me daréis, muchos de vosotros me daréis la razón. Está siendo un verano con una ola de calor importantísima, con lo cual estamos poniendo los aires acondicionados mucho más tiempo. Entonces, el aire acondicionado lo que hace es gastar mucha energía, con lo cual, lo que ahorras por un lado, lo gastamos. Con lo cual, no os puedo contestar en si he economizado o no. Yo os diría que sí, por supuesto, lógicamente, porque, como os digo, la placa de inducción lo que va a hacer va a ser calentar únicamente la base del recipiente. Por lo contrario, la vitrocerámica lo que va a hacer va a ser calentar el cristal, con lo cual va a gastar más energía. Pero tampoco es una cosa como de morirte, ¿no? Decir, madre mía, cuánto ahorro, ¿no? O cuánto gasto, ¿no? O sea, que los que tengáis una placa vitrocerámica, aprovecharla y no la cambiéis por gusto. Cambiarla, como hice yo, cuando se os deteriore, ¿no? La ventaja que yo le veo fundamental y principal de una placa vitrocerámica a una placa de inducción es la absoluta rapidez en la cual se calientan los alimentos, ¿no? Es increíble, ¿no? La rapidez con la que actúa ese campo magnético y calienta rápidamente lo que tengamos, ¿no? Con lo cual, en ese aspecto también estamos ahorrando, ¿no? Porque a más rapidez, menos energía, ¿no? Gasta. Una placa vitrocerámica, desde que pones un cazo hasta que se calienta, digamos, lo que echemos dentro de cazo, pues nos va a tardar más, mucho más en calentar. Con lo cual, está utilizando más energía, más electricidad. Con lo cual, pues gasta más en ese aspecto. De estas maneras, ahora, para finalizar este vídeo, os voy a hacer una prueba que ya os hice el año pasado. Y es, en este caso, os voy a hacer una demostración en directo de cómo calentar un cuarto de litro de agua directamente cogido del grifo fría. Vamos a echarlo aquí en este cazo. Y vais a ver que apenas tarda un minuto en hervir, ¿no? Y también os voy a hacer otra demostración de cómo freír un huevo. Ya veréis lo que se tarda en freír un huevo. Bueno, quisiera daros las gracias de verdad por tantos comentarios que me habéis mandado en el vídeo este que hicimos del cambio de nitrocerámica por la placa de inducción. No pensé que iba a tener tanta repercusión este vídeo. Y bueno, por eso me he decidido hacer este otro del primer aniversario de este cambio que hice de la placa nitrocerámica por una inducción. Por cierto, otra ventaja que yo le veo es que es súper limpia. No se ensucia, no se ensucia. O sea, la placa vitrocerámica se caían las cosas, se quemaban, había que estar rascando, se arañaba, era horrible. Y sin embargo, ahora vais a poder ver esta placa que está completamente nueva después de un año. O sea, es impresionante. Y bueno, pues nada, dicho esto, voy a pasar a haceros esa demostración de cómo calentar un vasito de agua fría y trairos un huevo. Ya veréis qué rápido para los que tengáis una placa vitrocerámica vais a decir, madre mía, qué envidia, ¿no? La verdad es que sí, es la leche. Así que nada, muchas gracias, vamos directamente a haceros esa prueba. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambal H3, como os digo, vamos a haceros esa prueba que os he dicho. Vamos a ponernos nuestro gorrito porque siempre hay que cocinar a la vez que protegernos la cabeza para que no veigan pelos y esas cosas. Bueno, por aquí tengo la pila de rey. Vamos a echar un vasito de agua fría. Así, ¿eh? Y vamos a echarla aquí en un cazo. Vamos a ponerlo al nueve. Y por otro lado, por aquí tengo una sartén que la vamos a poner también aquí en este otro fuego. Vamos a ponerle al nueve. Vamos a añadir con una cucharadita de aceite. Y de seguida vamos a freír el bobo. A ver, acercaros para que lo podáis ver bien, 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 bien. Que quiero yo que lo veáis. ¿Eh? Y aproximadamente, no tarda prácticamente ni un minuto. Mirad, ya está empezando a calentar el agua. Fijaros, 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 fijaros. Es increíble, me encanta, aparte fijaros como está la placa, mueva completamente. Vamos a freír este huevo, ahí, vamos a echarlo ahí, para que veáis lo que va a tardar en freírse el huevo, mirad, veis, ha sido echar la cucharada de aceite, el huevo y ya se nos está cociendo, y el agua ya se nos está cociendo menos de un minuto, es increíble, mirad, no os engaño, es rápido o no rápido, echaros el huevo, prácticamente también ya le tenemos casi cerrito, mirad el agua, cociendo, mirad, mirad, acércala. Espero de verdad que os haya gustado esta demostración porque yo sé que hablamos y hablamos y hablamos aquí, pensadís que exageramos, no, a ver qué, cuando decimos las cosas. Bueno, el agua cociendo, vamos a apagar el fuego, vamos a apagar este otro también, puesto que ya tenemos este huevo frito, vamos a estar de aquí, así, ahí, ahí, aquí tenemos este huevecito frito y el agua ya cociendo, o sea que en prácticamente un minuto hemos frito un huevo y hemos calentado un vaso de agua, impresionante. Bueno, mis queridos amigos del canal Kambalachites, de verdad quiero pedirme dándolas gracias por tanta generosidad, tan gratuita que tenéis conmigo, estamos, como os digo, a finales de julio de 2015, lo digo por si este vídeo lo estáis viendo dentro de 2, 3 años, 5 años, para que sepáis un poquito de qué os estoy hablando, estáis en este primer aniversario de esta placa, de esta placa de inducción maravillosa, fijaros, nueva completamente después de un año, os he hecho este vídeo para demostraros y hablaros un poquito de la experiencia que he tenido con esta placa de inducción después de un año. La valoración del 1 al 10, un 12, o sea, directamente, yo no volvería a tener una placa vitrocerámica, sería, digamos que, dar muchos pasos para entrar, ¿no? Así que yo os animo, si alguna vez se os rompe la vitrocerámica, de verdad, cuesta un poquito más, pero en ese aspecto sí que vais a ahorrar en dinero, porque vais a economizar, y luego la rapidez, la rapidez es increíble, como habéis podido ver. Un beso fuertísimo, un abrazo, gracias de verdad, gracias por ver mis vídeos, gracias por tanto cariño que me mandáis, por supuesto gracias por esas manitas que me mandáis, por tantos comentarios, como os digo, gracias sobre todo también por suscribiros a mi canal, porque cada vez que os suscribís, sé que os llegan mis vídeos, ¿no? y estáis todos esperando los vídeos de campalache, ¿dónde están los vídeos de campalache? De verdad, gracias porque me hacéis feliz, me hacéis feliz, y a los que no os guste, también gracias, porque me dais la oportunidad también de que me veáis, ¿no? y un poquito poder valorarme. Bueno, un abrazo, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.